Buenas noches. Hi. Buenas noches. Buenas noches, Noemí. ¿Cómo está? Buenas noches. Hi, César. ¿Todo bien, Noemí? ¿Mande? Sí, gracias. Bajo la lluvia. Sí, ¿verdad? Bueno, aquí en mi casa sí que ha llovido todo el día y está bien, Fred. ¿De verdad que sí? ¿Y este? Ya. ¿Y el de la noche? Very good. All right. Ricardo. Hi, Ricardo Campos. Hi. ¿Y cómo lo voy a conectar? ¿Y el gris que te encontró? No sé, allá estaba, ¿verdad? Allá estaba puesto. Sí, pero el gris no me... Aquí te di a yo uno. Sí, pero eso es lo que te dio. Buenas noches. Buenas noches, Ricardo. ¿Cómo está? Hi, Juan Francisco. Hi, Rubén. Hi, good night. Good evening. Good evening. How are you? Muy bien, gracias. Excellent. I am very well. You're very well. Wow, that's very nice to hear. Yes. ¿No está lloviendo ahorita por sus casas? No. No, no. Pero si ha llovido o tampoco. Sí. Sí, sí ha llovido. Sí. Sí, ¿verdad? Ah, bueno. Alright, very good. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. ¿Qué le pasó, Noemí? Tiene el micrófono apagado, Noem. Como si se me descarga. ¡Oh, my goodness! Lo tiene a la mano, Noemí, muy bien. Sí. Excelente. Muy bien. Lo va a decir. Sí, claro, así ya tiene. Todo listo. Pues, sí. Excelente. Te lo vamos a esperar. Dos minutitos más para dar inicio en lo que los demás compañeros empiezan a unir a la clase. Ok. Ahorita me siento un poco triste porque un amigo de infancia, un amigo de infancia, ahí está ya intubado. ¿En serio? Ayer en la noche lo intubaron. Estamos ahí debajo. Sí, pues, claro, me imagino. Sí. Sí. No es fácil. Ya perdí el esposo de una prima, a un tío y a un hermano. ¿En serio, Noemí? Sí, el 30 de agosto. Lo siento. Muchas gracias. Así que es que hay que cuidarnos porque ahorita hay un rebrote. Sí. Hay rebrote. Así es que en la medida de lo posible, si no es necesario, no salgamos. No. Yo aquí estoy en casita. ¿Yo por qué tengo que ir a trabajar? Sí. Pero si no es necesario, no salgamos. Así es. Sí. Buenas noches a todos. Hola, Marcos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Excelente. Muy bien. Uy, por ahí oigo la cadena. Hola, Ricardo Carrillo. ¿Qué tal? Ya después lo vamos a oír en inglés. No se preocupen. Muy bien. Rubén, Darío, ¿qué tal? Alba, buenas noches. Augusto, Diana. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias. Yo voy saliendo de trabajar digital, así que hay que ir. Ahorita no voy a activar la cámara hasta que llegue a mi casa. No se preocupe, está bien. No se preocupe. Gracias por estar. All right. Te han cuidado nada más. ¿No va manejando, Alba? ¿Cómo no? Ay, Dios mío. Pero la voy a ir a escuchar. Sí, yo no le hablo. No se preocupe, yo no le voy a hablar para que no se me distraiga. Very good. Bueno, gracias. All right, guys. So, welcome to class. This is class number three. All right. Yes, it is, right? Tuesday, Wednesday, Thursday. Yeah, very good. And then tomorrow is the last class of this week, okay? So, time flies. El tiempo se va súper rápido, así es que se va rápido en clase o sin clase. Así que mejor está en clase. All right, very good. All right, guys. Very nice to have you in class with me tonight. Tonight, we're going to review a little bit about the negative statements and the questions, the yes, no questions, and short answers that we studied yesterday. But, today, we will also study the alphabet, okay? A ver, así de verdad, 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 quién se puede el abecedario, pero no en español, obvio. In English, the alphabet in English. Ajá. ¿Quién se lo puede hacer con ciencia y decir yo? All right, rapidito. Yo digo que me lo puedo. Excellent, Miami. Very good. Very good. Werner, usted también, Werner. Súper. Yo también. Excellent. Very good. Okay, very good. Bueno, lo vamos a ir viendo igual. Soso. Soso. Okay, that's good. Igual, si usted ya se lo puede, pues muy bien, felicidades por eso, pero igual, pues no está de más repasarlo, ¿verdad? Así es que eso es importante para que usted siga, pues, puliendo, decimos nosotros, ¿verdad? Su inglés y que eso es lo importante acá y que usted lo pueda practicar. A veces no nos queda oportunidad, no tenemos la oportunidad de hablarlo, ¿verdad? O de escucharlo tanto, entonces, pues, estas dos horas están por algo, ¿verdad? So, you need to take advantage of these two hours. José Tomás, qué bueno verle. Ayer nos abandonó. ¿Qué le pasó, José? Oh, buenas noches. Ayer tuve problemas para ingresar, pero ya estoy aquí. Excelente, José. Qué bueno verle de verdad. De repente dije, ay, no, se me corrió, pero no, ya no, ya vi que no. No, no, no. Igualmente, gusto verlo a todos. Excellent, very good. José Marvin, good evening. Candy, hello. All right, very good. Muy bien, Candy. Ahorita voy a tomar la asistencia casi. Ya está preparando motores, Candy. Muy bien. All right, guys. Excelente. A ver, so, vamos a hacer, como siempre, después de tomar la primera asistencia, vamos a hacer el repaso de ayer, de la clase de ayer. Igual para los compañeros como Ricardo Campos y para José Tomás, que no estuvieron con nosotros ayer. Pues que ellos sepan más o menos de lo que se trató, ¿verdad? Que no es nada difícil y quizás ya lo saben, pero igual tenemos que recordar. Ok, voy a tomar la asistencia ahorita. Espérenme que no encuentro mis anteoces. All right, guys. Let's see. Azucena Rocibel Maldonado Díaz. A ver, solo voy a poner los micrófonos en silencio porque hay como una interferencia por ahí. Si está ahí por su casita, si me hace el favor y si no, igual yo aquí los pongo. Gracias. Thank you. All right, very good. Ok. A ver, Azucena Rocibel Maldonado Díaz. No? Not in yet? ¿Ok? Irving Cifredo López Montoya. Ah, Irving. Ahí está Irving. All right. Permíteme, Irving. Ya le había puesto. Dios mío, Irving. Ya le había puesto fallas. Fíjense, no me entiendo. A ver, a ver, hoy sí. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present teacher. Thank you. Marvin Ismael Cruz González. Present teacher. Próspero Augusto de las Reyes. Present teacher. José Tomás Escalante Vázquez. José Tomás, ahí está. El micrófono, José. Present teacher. Thank you, José. Rubén Darío. Vega Gómez. Present teacher. Diana Carolina Doñán Flamenco. Present teacher. Ricardo Antonio Carrillo Campo. Present. Cecilia Yamilet. Osorio Alfaro. Ahí está la cadena. Cecilia Yamilet. Thank you. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. Candelaria. Sí, hoy sí, Candelaria. Ahí está. Excellent. César Mauricio Estupinian Moral. Present teacher. Thank you. Ricardo Vladimir Campos. Un poquito. Ricardo. Ricardo Vladimir Campos. Uy, compañeros, solo que hay mucha bulla ahorita. Tenemos varios micrófonos abiertos. Los voy a volver a silenciar. Gracias. Present. Gracias, Ricardo. Very good. Okay. Alba Noemí Cortés de González. Present. Juan Francisco Enríquez González. Present teacher. Marcos Giovanni Morán Flores. Present teacher. Werner Mauricio Reyes Ángel. El único. Dear teacher. Thank you, Werner. Mario Ernesto Merino Enríquez. Present teacher. Thank you. Noemí Alicia Estrada de Valle. Present teacher. Very good. Azucena Rosibel Maldonado Díaz ya entró. Rosy. Ay, solo ella nos falta y tendremos excelente asistencia este día. Very good. Esta noche. Very good. Okay, guys. So, as I said. No me escuché. José Armando. No, pero sí lo mencioné, José Armando. José Armando Hernández Luna. Sí. Present. Ahí está. Sí, gracias, José, pero yo lo había marcado. Gracias. Creo que lo vi y lo marqué un solo. Perdone. A ver, very good. Thank you, José. Very good. So, yesterday, guys, we were talking about the negative of the verb B, all right? So, for example, you say, Marvin is not, I don't know, he's not in Mexico. Marvin is in El Salvador, all right? I say, Mario Ernesto is not an anthropologist, all right? He's not, okay? So, that's negative. I say, Ricardo Carrillo is not my brother, all right? He's not my brother, he's my student, okay? Then we can say, for example, Azucena, Rosibel, acabo de entrar, tenemos asistencia perfecta. Niños, aplaudámonos. Sí, súper, excelente. Very good. Very good. Excellent, guys. Así tiene que ser todas las noches. Very good. A ver. So, I say, for example, Andrés, Azucena, and Alba are not here, pero si están, all right? They are not here, but they are in class right now, okay? So, when you say negative, then you have to say not. It's a subject plus the verb B plus not plus the complement, okay? That's for negative sentences. When we ask questions, then we have to switch it. Damos la vuelta. Ponemos primero el verbo B y después el sujeto. Por ejemplo, yo le digo, is Juan Francisco in class? ¿Y qué me contestan ustedes? Is Juan Francisco in class, guys? Is Juan Francisco in class? Yes, he is or no he isn't? Yes, he is. Yes, he is. Very good, all right? Is everybody in class today? Yes. Yes, you are or no you're not? Yes, we are. Yes, we are. Excellent. Very good. Okay. Very good. Are you happy, guys? Are you happy? Yes, I am. Excellent. Very good. Yes, I am. Are you angry? Are you guys angry? No, right? No, right? Excellent, all right? So, no, you're not angry, all right? So, very good. So, remember, angry, enojado. Oh. All right? Angry, no, right? Tal vez hungry, right? But not angry. All right, very good. Okay. So, those are four negative and four questions. A ver. Ruben, Ruben, si yo le pregunto. Ruben, si es Rubencito, Ruben. Hola, Ruben. Hola, Ruben. All right. Ruben, mi respuesta corta puede ser solo yes o puede ser solo no. Yes, I am. A ver, okay. Okay, Ruben, it's okay. Okay. Cuando contestamos de forma corta, niños, disculpen que moleste tanto, pero hay un micrófono abierto. Creo que hay dos micrófonos abiertos y hay como interferencia. Si me ayudan con el micrófono por mí. Excelente. Gracias. All right. Thank you. All right. Thank you very much. Lo siento, pero de repente vengo de otra clase, entonces ya siento que ya no da mi voz. All right. Thank you, guys, very much. Okay. So, mi pregunta es, cuando contestamos en respuesta corta, ¿está bien decir yes y no o tengo que decir más? Si yo le digo, por ejemplo, are you happy? Usted me dice yes. Is that okay or not okay? No. Not okay, right? Si yo le digo, are you hungry? Usted me dice no. Is that okay? No. No. Right? So, you say no, I am not, or no, he is not, or no, she is not. Cualquiera que sea la respuesta con el sujeto de en cuestión, usted tiene que poner no, por ejemplo, he is not. Remember, el primer no es no, nada más, para respuesta, okay? No, he is not. El not va al final, okay? Cuando es nada más una oración negativa, solo va un not, ahí porque no es respuesta. Entonces, yo, por ejemplo, le digo, Rosie is not my sister. Ahí solo juego con un not, pero cuando se vuelve respuesta, si necesito dos, no y el not que va en medio. All right, so that's what we studied yesterday, okay? All right, guys, do you have any questions? Do you have any questions de lo que hemos visto hasta ahorita? ¿Le ha quedado duda en algo o estamos bien? Ahorita es un momento de la verdad, a ver, okay or not okay or so-so? Sí. ¿Ya? Okay. Si yo les paso un examen, sacan diez. Sí, ¿verdad? All right, I know you will. All right, that's okay. All right, yes. Sí, yo tenía una consulta con las profesiones cuando nos presentamos. Sí. No sé cuándo usar A o cuándo usar A. Francisco, usted se va a ir al cielo, todavía no. All right, porque de hecho es uno de los temas que vamos a ver ahora por cuestiones de, que lo más probable es que nos lo enseñaron mal, entonces lo aplicamos mal, okay? Obviamente no es culpa suya, all right? So, este es como se nos enseñó en algún momento. Algunos lo han de saber y lo vamos a ver ahorita. A ver, solo déjenme. Okay, so I'm going to write it right now. So, I'm going to share this with you right now. Okay. Eso se llama Francisco y todos. Obviamente se llama indefinite. Oops. Indefinite article. All right, tenemos dos. We have A and we have AN. Se los hago más grande aquí. All right, we have two. A and AN. All right? Now, según la regla, o si ustedes conocen la regla, ¿cuándo voy a usar yo A and when am I going to use AN? ¿Quién me ayuda? Cuando la A es cuando hay una consonante en el sujeto. En este caso sería la siguiente en el sujeto. Y el AM es cuando es una vocal. Okay. Werner, muy bien. All right. ¿Alguien más? Nadie? Aunque hay casos excepciones, hay algunas excepciones que se saltan esa regla, pero creo que eso... ¿Esa es la regla? Sí, esa es la regla general. Y hay algunas excepciones como si comienza con una consonante que se pronuncie como una vocal, en este caso, o la pronunciación es como inicio de una vocal, entonces se antepone el AM. Okay. Pero como regla general, Werner, entonces, si la siguiente palabra inicia con consonante, voy a usar A, y si mi siguiente palabra inicia con vocal, voy a usar AN. ¿Ya, Werner? Sí. Sí. All right. Very good. A ver, manito así si todos están de acuerdo con Werner. ¿Ya? Sí, che. Y si no sabe, dígame... Ajá, dígame, Ricardo, dígame. Yo solo tenía una consulta con respecto a eso. Cuando contestamos en plural, no se usa ni A, ni A, o sí. No. No se usa, Ricardo. Muy bien. Y eso lo vamos a ver también. Gracias, Ricardo. Very good. Excelente. A ver, entonces todos, yo creo que ya en reacciones tenemos el dedito arriba. ¿Estamos de acuerdo con Werner? Sí. ¿Todos? Veo solo tres deditos arriba y los demás. All right. Muy bien. OK. Y si no sabe, pues, I don't know. All right. OK. Estamos buscando los deditos. Sí, que van solo los deditos, ¿verdad? OK. Very good. Bueno. Ahora sí. Pues déjeme... Very good. Déjeme decirle, Werner, y a todos, y a todas, que esa no es la regla. All right. Se parece la regla, eso sí. All right. Pero usted estuvo más cerca cuando habló de las excepciones. Solo que no es la excepción, es la regla. All right. La regla correcta, y eso no es obviamente error de Werner, es que así nos lo enseñaron y yo doy fe de eso porque así me lo enseñaron a mí hasta que me di cuenta que no era así. All right. La regla es la siguiente. Voy a usar el artículo indefinido A cuando la siguiente palabra inicie con sonido de consonante. Voy a usar el artículo indefinido A cuando mi siguiente palabra inicie con sonido de consonante. Y voy a usar el artículo indefinido A cuando la siguiente palabra inicie con sonido de vocal. No es que sea vocal y no es que sea consonante. Es diferente. Que la casualidad pega con esa regla es otra cosa, pero no es la regla. Nos guiamos por sonido. No por si es o no es consonante o vocal. Ahorita les explico un poco más acá. Entonces yo digo, aquí vamos a poner. Voy a poner lo siguiente. We use, vamos a ponerlo entre paréntesis, a, ups, a, when, when, when the next word sounds, suena, sounds like a consonant. Okay. And I'm going to use an, we use an, when. ¿Pueden ver lo que estoy escribiendo? Oh no, estoy hablando sola. No, ¿verdad? The next word, okay, sounds like, excellent, like a vowel, alright. Esa es la regla, esta es la regla de verdad, 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 okay. Nos guiamos por esta palabra donde dice sounds y la voy a poner en rojito, negrita, subrayada y cursiva. Alright, sounds, okay. Tiene que sound with it, okay, like that. Y comillas. Con eso me faltó. Alright, sounds, okay. Sounds like a vowel. Vamos a ver ejemplos. Yo le digo, por ejemplo, I say I, solo se los hago más grandes acá. I say I am a teacher. Oops, I am a teacher. Mire esta que está acá. No me diga que es una T. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Hágame el sonido. Sí. Exacto. Suena como consonante. I am a teacher. Mire esta. He is. ¿Cómo suena esta que está aquí? ¿Cómo suena? Ah. Como vocal. Alright. Entonces, si se fija la regla casi que nos da la misma como que teacher, pero si suena como consonante y es consonante. Suena como vocal y es vocal, sí. Pero entonces pasa esto. Ojo aquí. A ver. Las dos empiezan con qué. ¿Con qué están empezando acá? Con vocal. Con vocal cuál. O, U. U, U. Alright, with U. Alright. ¿Cómo suena esta palabra? Dígame la palabra entera. Brela. Brela. Umbrela. 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 Suena como? ¿Cómo suena? Como A. Umbrela. Dígame esta palabra. University. 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 Suena como Y. University. Ah. Entonces, yo aquí voy a decir an umbrella, a university. Y estamos, las dos empiezan, empiezan con vocal. Entonces, ahí ya no me pega la regla. La regla que nos han enseñado antes. Alright. Entonces. O sea, que se basa en la pronunciación. Exactamente, Irving. Se basa en pronunciación. Por eso decimos, suena como. Alright. Tenemos otro ejemplo aquí. Yo le voy a poner esta. Y le voy a poner esta otra. ¿Con qué empiezan las dos? Con H. Con H. ¿Qué es qué? H. With H. Consonant or vowel. ¿Es consonant or vowel? Consonant. ¿Ok? A ver, pronunciame esta palabra. Hotel. 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 ¿Suena como qué? Hotel. Consonant. Como consonant. Como J, ¿cierto? Hotel. Sueneme, dígame esta. O. Hour. Hour. Suena como A. Hour. Ah, ok. Entonces yo digo, a hotel. Y digo, an hour. Yes. Ok. Yes, guys. Hoy sí. ¿Ven la diferencia? Yes. All right. Very good. Entonces esa sería respondiendo lo que nos preguntaba Francisco. Y luego, con los que nos decía Ricardo, es muy cierto. El artículo indefinido solo lo ocupó for singular nouns. Tenemos otra vez el micrófono encendido por ahí. For singular nouns. Solo para sustantivos singulares. ¿Por qué? Porque el A y el AN significan uno. ¿Sí? I am a teacher. Si usted y yo fuéramos maestros y maestros, somos diez maestros aquí, entonces decimos we, lo vamos a poner más grande, we are teachers. ¿Está el artículo indefinido ahí? Yes. ¿Está acá? We are teachers. No. No, no está el artículo indefinido. ¿Por qué? Porque es plural. All right. No tiene sentido si yo pongo we are teachers. Nosotros somos un maestro. All right. No tiene sentido. Entonces tengo que hacer, todo tiene que ser igual. Entonces decimos we are teachers. All right. Entonces, si es plural, el artículo indefinido ya no, ya no lo pongo, aunque la siguiente palabra inicie con sonido de vocal. Yo puedo decir they are actors. All right. ¿Existe el artículo indefinido en esta oración? No. No. ¿Por qué? Porque en plural. Porque es plural. Y ya, exacto. Y ya dijimos que el artículo indefinido es nada más para singular nouns. ¿Ok? Entonces hay dos reglas para usar el artículo indefinido. Uno, que sea singular. Dos, para el uso del A, que la siguiente palabra suene como consonante. Y un, cuando la siguiente, en la siguiente palabra suene como vocal. Ambos casos en singular. ¿Ok? ¿Sí, chicos? ¿Ok? ¿Verdad? Ok. ¿Tienes preguntas sobre eso? ¿Nos surge alguna otra pregunta con eso? Al respecto de eso, Francisco, ¿le aclaré la duda? ¿Sí? Sí. Excelente, Francisco. Muy bien. Ok, entonces ahora ya nadie nos puede decir la regla de la forma equivocada. Usted diga, ah, ah, es the sound, es como suena, no como la escribo. ¿Bien? ¿Sí? Ok. Muy bien. Ok, chicos. Muy bien. No sé si alguien más tiene alguna pregunta al respecto de esto, del artículo indefinido, o sobre lo que veníamos viendo. Muy bien, Francisco. Gracias. No, we're ok. Werner, sí, hoy sí. Súper. ¿Ya? Excelente, Werner. Muy bien. Muy bien. Ok, no más preguntas. Alba, ¿me entendió eso, Alba, del artículo? Ah, bueno, Albita venía manejando, no sé si nos habrá lo trado a escuchar, pero si no le ayudamos, Albita, no se preocupe. Ok, very good. Ok, guys, so let's continue here. And this is what I'm going to show you today. Ayer empezamos a hacer lo de la conversación, ¿cierto? Yeah, you weren't doing that. All right. A ver, cuando usted conoce a alguien, yo le digo, hi, I'm Jessica, what's your name, or what's your full name, or whatever. Después de habernos conocido, ¿qué le digo yo al final? Nice to meet you. Excellent. Nice to meet you. And I say to you what? And I say to you, nice to meet you too. All right, so I'm going to show you this para que podamos terminar eso y luego ya nos quedemos con lo nuevo, que sería el abecedario. All right, I think we're doing this one. All right, hello, I am, y usted va a decir, hello, I am Jessica. Y yo estoy trabajando con Rubén, y Rubén me va a decir, hi, nice to meet you. We, en el caso, puedes cambiarlo a I, I am Rubén, and I am a, I don't know, a receptionist. Y le digo, really, I am a receptionist too, all right, entonces hacemos la conversación de esa forma. O igual podemos decir el nice to meet you al final, all right, y podemos decir nice to meet you, nice to meet you too, all right. A ver, ¿qué otra pregunta podemos hacer nosotros cuando conocemos a alguien? Aparte de what is your name, what is your occupation, how old are you? ¿Qué otra pregunta podemos agregar cuando conocemos a alguien? Where are you from? Where are you from? Very good. Another one? Another question? Aparte de where are you from, ¿cuál podría ser? Where do you live? Where do you live, all right, where do you live? Very good. A otra, ajá. You say, I live in San Salvador, I live in Santa Tecla, I live in Santa Ana, I live in Chalatenango, donde usted viva, all right. Where do you work? Where do you work also, all right, where do you work? And you say, oh, I work at Inglés Corporativo, oh, I work at Indes, oh, I work at Comité Olímpico, I work at Avianca, donde usted trabaje, all right, very good. Ok, so, what we're going to do, guys, vamos a ir a los grupos y quiero que hagamos esto, terminemos, o hagamos esta conversación, esta que está aquí arriba, all right, donde usted se va a presentar. Hola, I am, y usted va a decir, ¿cuál es su nombre? Y la otra persona va a decir, hi, nice to meet you. En lugar de we, porque solo van a estar en pareja, diga I, no diga we, porque no hay nadie más. I am, se presenta a usted, le dice cuál es su ocupación o su profesión. Y le voy a dejar que usted crea el resto de la conversación, si le va a preguntar where do you live, si le va a preguntar how old are you, si le va a preguntar where do you work, all right. Unas tres preguntas más, al final, se dicen nice to meet you, nice to meet you too. Y cada quien se va, all right. Si usted puede escribirlo en la computadora para que cuando regresemos comparta el diálogo y lo podamos ver, sería genial, okay. All right, guys, so, vamos a hacer eso ahorita y luego regresamos, revisamos esas conversaciones, and then we're going to talk about the alphabet, okay. Yes. Okay. Excellent, guys. Thank you. Let's go that. Thank you. Okay, there we go. Thank you. Go to your groups right now and finish the conversation. How are you? ¿Cómo estás tú? Yo voy a decir. How are you? I'm fine. I'm fine. ¿Qué significa I'm fine? Estoy bien. ¿Cómo ella me pronuncia? I'm fine. Así lo voy a poner a la pronunciación, pero no sé cómo es. ¿Y aquí qué pasó? No sé qué pasó. Candy, los mandé a los grupos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Candy, ¿me escucha? Sí. All right. La mandé a un grupo, Candy. ¿No le salió la invitación para que usted pueda trabajar con mi compañero? No. No, teacher. Está desde el teléfono. Sí, desde el teléfono. A ver. La voy a volver a mover a otro grupo, Candy, y revise si le cae una invitación. Oye. Ok. Mire ahora. ¿Qué pasa? Gracias. 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 ¿Candy? 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 ¿Candy, hola? ¿Candy? ¿Candy, hola? Hola, José. Hola, José. ¿Me escucha? ¿José? ¿Qué pasó? Me había sacado de la computadora, se me saturó y me cerró todo. ¿Se recuerda con quién estaba, José? Este no, no me enlazó. Ah, ¿no entró? No, no fue antes. Ah, ok. Ah, ok. Ahorita lo mando a un grupo. Están haciendo una conversación bien simple, presentándose y usando... Nice to meet you, nice to meet you too, oye. Ok. Ahorita lo mando. Perfecto. Gracias. Gracias, José. Candy, ¿qué me le pasó, Candy? No pude entrar, teacher. A ver, déjeme ver si la vuelvo a enviar ahorita. Intente ahora, Candy. Ok. ¡Gracias! No lo hemosardado. Avant era la bala de la militae. Tienes circles았어요. Que lo entreno son Gracias. 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 A ver, no se preocupe, Candy. Si gusta, yo le ayudo. Oye, hagamos la conversación juntas. Bueno. Me dijo, yo la iba a preguntar. Sí. Usted preséntese primero, Candy. Y dígame, hello, I am. Hello, I am. Hello, I am. Candy Martínez. Ok. Alright. Hello, I am. Ajá. Porque usted se presenta y usted me dice, hola, yo soy Candy Martínez. Candy Martínez. Ajá. Entonces yo le voy a decir, hi, I am Jessica Cerritos. Ok. Alright. A ver, yo le puedo, le puedo hacer otra pregunta y le digo, where are you from? Eh, I, I am. Ajá. Tecolita. Tecolita. Ok. Very good. I am from, ok. Very good. Tecolita. Ok. Very good. Ok. Ok. Em. How old are you? ¿Cuántos años tiene, Candy? Ahí sí me dificulta un poco, teacher. All right. ¿Cuántos años tiene? 45. Okay. Hasta buen cita. All right. Usted dice, I am. I am. 45. 45. Years old. ¿Cómo? Years. Old. All right. Very good. Okay. Candy, deme un segundito porque Alba Noemi me está llamando. Okay. Igual, trate de ir escribiendo, Candy. Hi, I am Candy Martínez. Piensa en otra pregunta. Esa es dónde es, dónde vive, cuántos años tiene. All right. Ya regreso, oye. Okay. Hi, Alba. Hi, Noemi. Hola. Don Noemi. El dúo de Noemi. Todos las papás. Oh, my goodness. Es cierto. Hola. Mira, Elvita, nos están saludando atrás de ustedes. Está su hija. Ah, sí. All right. Very good. A ver, ¿qué les pasó, chicas? Es verdad que era el mismo ejercicio que se resolvió ayer de la página 12, el que íbamos a practicar. Es la conversación. Ahorita se las comparto. Ayer como que le empezamos, obviamente no la pudimos terminar. Es como guiarnos con esta, ¿verdad? Pero la idea es que usted se presente, por ejemplo, usted le dice a Noemi, hi, Noemi, o le dice hello, I am Alba Noemi. Y a Noemi le va a decir hi, I am Noemi y Alicia. All right. Y las dos, de verdad, con a las dos, de Alba y Alicia. Very good. All right. Y pueden pensar en otra pregunta, por ejemplo, dónde vive, de dónde es, dónde trabaja. Y al final se van a decir mucho gusto e igualmente, ¿verdad? Nice to meet you y nice to meet you too. A ver que según esto que usted dos ha puesto acá, prácticamente somos lo mismo. Hello, I am Noemi Igualeya. Hi, nice to meet you, Julián, by occupation, secretaria de las dos. ¿En serio? Oh, my goodness. Ah, pues usted dice, I am a secretary. Y Noemi, que le diga, me too. Oh, I'm me too. Ajá, para decir yo también. Very good. Ok, o sea que hay que hacer otras preguntas. Sí, intenten hacer otras preguntas por ahí. Igual yo me quedo por ahí. Si necesitan ayuda, me avisa. Ok, gracias. Muchas gracias. Entonces sería... Hello. Hello. Hi, nice to meet you. We are nice to meet you, too. What's your residence? Sería... ¿Cuál sería la pregunta? Para preguntar a dónde vive? Ah, we are... Sería... Where are you... Your residence. ¿Puedo decir, where do you live? Do it... Where do you live? Where do you live? Ajá, very good. Where do you live? ¿Y contestaría yo? I am Santa Ala. And you? Sería... I am San Salvador. Ajá. Ok. Ahí si gusta, puede poner I live, ¿verdad? Porque es yo vivo. Si usted pone I am San Salvador, es como que diga yo soy San Salvador. Ajá. 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 Ay, qué sé. Ay, qué sé. Como decía, dice, tú no decís porque es tonto. Ay, come on. Bueno, pero al final ya aprenderemos. Después nos va a dar risa. Ay, sí. I live Santa Ana. Ah, ok. I live San Salvador. Ajá. 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 ¿Qué es tu nombre? Álva Noemi. Creo que eso no fue al principio. Sí, pero no tengo su nombre. Ah, ya. Álva Noemi. Sería... Sería... My name is... Noemi. Ajá. ¿Verdad? Sí. Where is your occupation? No, porque eso lo sustituimos por la ocupación y mejor pusimos a donde vivimos. Ajá. Pero como nos dice que... Y me tenemos como más preguntas. Ajá. Más oraciones. Where is your occupation? Ah, yo imprimí lo de las profesiones. Ajá. Quiero ver cómo se dice... Cómo se dice contador en inglés. Acá... Creo que no está. Acá... Acá... Acáutant. 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 Ah, que no soy tan perdida. Y la primera. Ajá. Ya ve que no soy tan perdida. Ya ve... Ya me ganó. No. Acáutant. 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 casa. Are you married? Sí, ¿cómo es pregunta? Ajá, are you married? Are you married? Ajá, very good. Solo deme un segundito, chicas, porque Andrés me está llamando, ¿ok? Ok, ok. Ahorita es lo que está bien. Hello, hello. Hello. Hi, Andrés. Hi, Marcos. Yes, tell me. Ah, queremos, bueno, hemos hecho una conversación, tal como lo digo, y también metimos partes de las acciones negativas. Ah, perfecto, ok. No sé si estaría bien. Sí, claro. Bueno, Giovanni, no sé, si quieres empezar tú o inicio yo, no sé, tú. Hi, nice to meet you. I am Marcos. I am a doctor. Really? I am coach. Are you not a student? No, I am not a student. Ok, nice to meet you. Nice to meet you too. Excellent, guys, bravo. Miren lo que se acaban de ganar, Byron. Yeah. Very good, guys. Excellent. Very good, Marcos. Very good, Andrés. Nice. Thank you so much for that conversation. Very well done. Very good. Ok. Ok. Le vamos a dar unos dos minutitos más a otro grupo, a los grupos para que terminen y luego regresamos al grupo principal, ok? Ok, teacher. Thank you, guys. Ah, dígame. Una última pregunta. Sí, dígame. El texto, el texto lo copiamos para ponerlo en el chat o yo no es necesario. Eh, lo hicieron en el cuaderno. Yo lo tengo en cuaderno. Giovanni lo... Yo en la computadora. Ah, no. Eh, Giovanni, en el chat. O en algún archivo de Word o algo, no. No, en el chat de aquí. Lo tengo aquí. Ajá, en el chat. Ajá. No, no, no hay problema. No hay problema. Lo que sí que no lo vayan a perder, eh, para por si les toca o quieren participar en todo el grupo. Lo pueden leer. Ok. Ok. All right. Thank you, guys. Thank you so much. No, thank you. Very well done. Thank you. Ok. Vaya, Giovanni, eh, si... Ajá, Candy. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Qué pasó? Aquí estoy haciéndome las preguntas. Ok. Eh, what is your name? Ajá. Y bueno, lo que ya estuve repasando. My name is Candy. Formule la pregunta. De ahí where you are from. Ajá. I am from Tecoluca. Ok. Y... Tecoluca y San Vicente, Candy. Hola. Tecoluca y sin San Vicente. San Vicente. Ah, very nice. Very good. Ajá. Y de, pues, la otra pregunta que me estaba diciendo usted, traté de formularla más aquí y aprenderla un poquito más, vea. Ok. Y how, how are you? I am... I am... 4... 45. I am... Ajá. I am... 4-5. Ajá. I am 4-5. Ok. Ok. Very good. Excellent, Candy. Ahorita vamos, un minutito más y vienen los demás compañeros. Oye. All right. A ver, solo si gusta, ¿sabes qué voy a hacer? Le voy a compartir acá. Aquí. A ver. Puede ver, ¿verdad, Candy? Sí, sí. Ok. A ver. Le voy a escribir aquí solo para que le quede a usted de referencia. Eh, yo sé que él escribió, pero podemos preguntar, por ejemplo, eh, where... Permítame, Candy. Ups. We are... Permítame que no sé qué dice aquí. Ay, Dios mío. Algo apreté, Candy. Ay, no, no veo aquí. Sí. Where are you from? Que es de dónde eres, ¿verdad? En este caso, que usted, obviamente, es de San Vicente, ¿verdad? Usted dice, I am... I am... I am... From... 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 Excellent. From San Vicente. Otra pregunta también, Candy, podría ser, where do you live? Porque puede ser que usted sea de San Vicente, pero viva en Soyapango, en Santa Tecla, ¿verdad? Where do you live? Usted dice, I... I, Mario. I live in... En el caso suyo, voy a ponerte con Luca, ¿verdad? Uh-huh. Ok. Hello, teacher. Hi, Mario. ¿Se salió, Marito? No. El internet se me cayó. Ah, bueno, no se preocupe. La otra, Candy. How old are you? Esa es para preguntar la edad. Y usted siempre va a contestar, I am. En este caso, para su edad, ponemos 45 years old. All right? Ok. Otra pregunta, Candy, que le puede ayudar también, es, where do you work? ¿Dónde trabaja? ¿Verdad? Y usted dice, I work. I am. I work, nada más. I work. I work. Ajá. ¿A dónde trabaja, Candy? En cooperativa. Pero en inglés, no sé la... Yeah, pero el nombre propio no me lo cambia. Entonces, cooperativa... ¿Cuál es el nombre de la cooperativa? Injiboa. Ok. Entonces usted dice, I work at cooperativa, bla, bla, bla. All right? En mi caso, yo le puedo decir, I work at... Le voy a poner inglés corporativo. Ok? Entonces, es el nombre de la empresa, ¿verdad? Donde usted labora. Entonces, estas preguntas, Candy, le pueden ayudar para hacer como una pequeña conversación. De hecho, es la que acabamos de hacer con usted, ¿verdad? Pero para que ya le quede cómo se pregunta y cómo puede contestar. ¿Ok? Ok. Ok. Thank you, you're welcome. Very good. All right. Thank you, teacher. Thank you, Candy. Ya sabe, ya sabe. Estamos para hacer bien. Dígame, Marito, ¿qué pasó? Mi duda es, ¿cuándo vamos a usar el do? Sí, claro. El presente es simple. De hecho, nos toca ya la otra semana, Mario. All right? Pero como por lo general, cuando hacemos una conversación de inicio, mezclamos tanto el verbo be como el do o el does, ¿verdad? Pero ese es presente simple. De los otros verbos que no son el verbo y. Igual, este, cuando vamos a utilizar el where, el who, el, y los otros. Ah, las WH questions, las palabras de pregunta. Where, when, how. También la otra semana nos toca, Mario. Ajá. Ahí vamos viendo todo eso. Me estoy anticipando. Exacto. No, pero mejor. Tranquilo. All right. Voy a cerrar los grupos para que todos nos vengamos ya para acá y veamos las conversaciones. All right. Very good. Hola, Ricardo. ¿Cómo se dice cuántos hijos tiene? Oh, how many children do you have? Ay, nosotros decíamos guasón. Noemi. Ah, Noemi. ¿Cómo se dice cuántos hijos tiene? Children? Uh-huh. Do you? Uh-huh. Have? Do you have? Uh-huh. All right. Very good. Okay. All right, guys. Very good. Thank you, Noemi. Thank you, Alba. All right. Let's see. Marvin Ismael Cruz. Uh-huh, Marvin. Who were you working with Marvin? Uh, Tomás y... No me acuerdo. Ricardo. Ricardo, Ricardo. Ah, Ricardo Carrillo. Okay, very good. Okay, guys. Eh, pues, a ver la conversación. La tienen ahí y la pueden leer. La entre los tres. A ver, cada quien lleva algo que decir. Muy bien. Hello, I am Marvin. Ricardo. Hello, Ricardo. Hi, nice to meet you. I am Ricardo. I am an accountant. I am an engineer. What do you do? I work, I work, I work in printing, offset printing. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Excellent, guys. Very good. Thank you, Ricardo. Thank you, Marvin. Very good. Diana, Carolina, who are you working with, Diana? Diana, your microphone is off, Diana. Hola. Sí, perdón. Este, con Armando y... Ah, se olvidó. Oh, no. Con José Armando. ¿Y con quién más José Armando se recuerda? Irving. Ah, very good. Okay, a ver. So, José Armando, Diana, Irving. Let's listen to your conversation, guys, please. Thank you. I am Irving. Okay. I am Irving. I am a teacher. Hi, Irving. I work in... Next. Very good, Irving. Hi, Irving. Hi, Irving. Hi, Irving. Hi, Irving. I live in San Salvador. And I work in sector industrial. Teacher, tengo una duda antes de meter la pata. ¿Cómo se dice sector industrial? Yeah, you work in the industrial sector. That's okay. Industrial sector. Ah, I work in industrial sector. I work in the mayor of Citala. Okay, very good. All right. And José Armando no estuvo en la conversación. ¿Qué pasó, José Armando? Ah, okay. I'm like, oh, no. This is true. Hello. Good night, Diana and Irving. My name is Armando. I live in Citala, Chalatenango. I work in the mayor of Citala. Nice to meet you. Nice to meet you too. Very good, guys. Very nice. Thank you, José Armando. Thank you, Diana. Thank you, Irving. De hecho, acaban de tocar algo muy importante. Y esa es una pregunta general. Cuando usted entra a algún lugar y ya es de noche, está entrando, usted dice good night o dice good evening? Good evening. Levánteme la mano. ¿Quién dice good night? Ah, no. Con orgullo, ¿verdad? Bueno, es good evening. Dejen de andar diciendo good night. Cuando usted entra a algún lugar, siempre, 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 así sean las 10 de la noche, las 11 de la noche, pero usted entró, va a decir good evening. Porque si usted entra, si usted entra a las 10 de la noche y dice good night, lo van a volver a verlo y decir, acaba de entrar y ya te vas. O sea, ¿para qué veniste, verdad? All right. So, usted ven, de las 6 para allá, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Usted dice good evening. Se retira y usted dice good night. Los mismos versos dicen eso. Good evening. Good evening. All right. Entonces, siempre que usted entre a algún lugar, a la clase, a las 8 que entramos, me va a decir good evening. All right. No me va a decir good night porque me dicen, ¿qué pasó, Marvin? Ya se va, se acaba de entrar. Son dos horas, Marvin. Y no son un minuto. All right. Entonces, tiene que decir good evening. Cuando se retira, dice good night. Super. Very good. Thank you. A ver. Hola. ¿Qué significa good evening? Buenas noches. Solo que en inglés tenemos dos formas de, una para saludar y otra para despedirse. All right. Very good. Good evening. Yes. Good evening. And in good morning, no, ¿verdad? Solo hay uno. Usted dice good morning para saludar. Good morning porque ya se va y dice bye, have a nice day. Igual que good afternoon. Pero en el caso de la noche, sí dice good evening para entrar y good night para retirarse. All right. Siempre, 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 siempre. All right. Very good. José Armando, otra cuestión. ¿Verdad que usted trabaja en la alcaldía? Dijo, ¿verdad? No. Sí. All right. Okay. Podemos decir city hall, que sería como la alcaldía, o the mayor's office, que es como la oficina del alcalde. ¿Verdad? Cualquiera de las dos. City hall, it would be okay. Very good. Thank you, José Armando. Thank you, Diana. And thank you, Irving. Very good. One more conversation. A ver, volunteers, volunteers. One more conversation. I don't know. Maybe Augusto, maybe Rubén, maybe Francisco, Azucena, Werner. Uh-huh. Okay. Uh-huh. We're, uh, we're working, uh, César. Okay. Um, Werner. Okay. Hi, Werner. Okay. César, Werner, Augusto. Thank you, Augusto. Very good. Yo, welcome. Okay. Hello. I am Werner. Hi, um, ah, César. César, your turn, César. Hello, I am César. Lo siento, se me fue la señal. Sí, se me salió. I'm sorry. That's okay, César, that's okay. Eh, ¿qué pasó? ¿Qué íbamos? A ver, si gustas, empieza a señal. Werner. Sí, por favor. Hi, my name is Maurice. How are you? Hi, my name is Augusto. I'm working at City Hall. Alcaldía de Citala. Oh, City Hall, ¿está bien, teacher? No, City Hall está perfecto. Thank you, Augusto. City Hall, yes. City Hall. Really, really, Augusto, very good. I am doctor. Oh, my goodness, Werner. Okay. Okay. I like to be. Ah, my occupation, uh, was it, uh, City Hall. Okay. All right. Finish? Your profession, uh, César. My profession is... My profession is... Mm... Energy? Good. Engineer. Engineer. Yeah, yeah, that's okay. That's okay. Very good. Excellent. Very good, César. Very good. Y apagaron las luces. All right. Okay, guys. Nice to meet you, guys. Excellent. No, no digan, Gays, it's guys. Guys. Guys, you know, is it? Okay, guys. Guys. All right, very good. Ya ve, este es para... This is the sticker for everybody, okay? Se ganaron un sticker todos y todas ahí. Super para todos. Thank you, guys. Very good. Okay, guys. Voy a tomar la asistencia de la segunda... Eh, de la segunda vez y luego empezamos con el abecedario. All right? Very good. Empieza a memorizárselo y empiezo a cantar. Dicha, no sentí la hora. No, ni yo, Marito. Very good. Y a la otra tampoco ya va a ver. A ver, Azucena Rocibel Maldonado Díaz. ¿Quién está recitando el abecedario, Marito? Wait, wait. Present, teacher. Thank you. Irving Silfredo López. I'm sorry. No, that's okay. Irving, Irving. Present, teacher. Thank you. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present, teacher. Marvin Ismael Cruz González. Present, teacher. Próspero Augusto de las Reyes. Present, teacher. José Tomás Escalante Vázquez. Present, teacher. José Armando Hernández Luna. Present, teacher. Thank you. Rubén Darío Vega Gómez. Present. All right. Diana Carolina Doñán Flamenco. Present, teacher. Ricardo Antonio Carrillo Campo. Present. Thank you. Cecilia Yamilet Osorio Alfaro. Present, teacher. All right. ¿Quién se libró? ¿Quién está escribiendo eso? Azucena ya va a poner a leer la conversación. A ver, ¿dónde estaba? Por estar leyendo el chat, fíjense qué barbaridad. ¿Dónde iba? Azucena. Azucena. No, Azucena es la primera. Rubén Darío Vega Gómez, sí, ¿verdad? Diana Carolina Doñán también, ya dijimos presentes. Aquí, aquí va, aquí va. Ricardo Antonio Carrillo Campo. Ricardo, Ricardo, ¿qué se me hizo Ricardo? Ricardo Carrillo. You're still present. Thank you. All right. Cecilia Yamilet Osorio Alfaro. Cecilia Yamilet. Thank you. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. Present, teacher. César Mauricio Estupinian Morán. Present, teacher. Ricardo Vladimir Campos. Ricardo, Ricardo, okay. Alba Noemí Cortés de González. Present. Juan Francisco Enríquez González. Present, teacher. Marcos Giovanni Morán Flores. Present, teacher. Werner Mauricio Reyes Ángel. Present, teacher. Mario Ernesto Merino Enríquez. Present, teacher. And Noemí Alicia Estrada de Valle. Present, teacher. Excelente. Solo contarles que ya nos felicitaron porque estamos todos y todas en clase. Así que super. Ya ve cómo se va todo. ¿Verdad? A ver. Espérenme ya. Espérenme. ¿Sabes qué? Les voy a poner una mega sticker a todos porque están en clase. Sí. A mí me gustan las stickers. Yo estoy en cuenta de la. Sí. Yes. All right. Very good. Claro. Es to motivate you guys. Very good. Way to go. All right. Super. All right, guys. Que hay tantas stickers. So we can always check that. Okay, guys. So we're going to talk about the alphabet. Okay. So, ¿quién lo estaba recitando antes? Era César. César, usted era César. Yes. I know. Ya me estoy aprendiendo sus tonos de voz. It was you. That's okay. A ver, guys. Let's talk about the alphabet. We're going to do it here. Hold on. Here we have. Very good. A ver. The alphabet is here, guys. So this is the presentation I have for you. The alphabet. Okay. So this is the alphabet in English. Okay. And this is that we need to know the alphabet. Okay. A veces no lo podemos así como A, B, C, D. Pero cuando deletreamos, nos cuesta un poquito. ¿Verdad? Porque realmente entonces no nos lo podemos como muy bien. Pero no se preocupe. Vamos a hacer tanta práctica que va a salir aburrido del alfabet ahora. All right. Very good. Okay. Lo podemos a nuestra manera. Exacto. Yo sé. All right. No se preocupe. A ver. Vamos a hacer lo siguiente. Se lo voy a decir una vez. All right. Con los micrófonos apagados y todo. Werner, ¿tenía algo? No, no. No, Ticho. A ver, es que Miquel hizo así como que tenía una preguntita. A ver. Micrófonos apagados so you can listen to the pronunciation. Okay. Y empezamos. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, A, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z o Z. Cualquiera de las dos formas lo puede pronunciar y no hay ningún problema. ¿Ok? A ver. Un poquito más rápido. Una vez más yo y luego van ustedes. Así que empiecen. Todavía no. Solo oigan. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, or Z. All right. Very good. A ver. Voluntarios o voluntarias. ¿Quién empieza? Excel o Werner? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Very good Werner. Solo que no me dijo la N. Fíjese. N. N. Very good. That's okay Werner. Very good. M, N. Very good. A ver Werner. ¿Puedes cojo otra víctima? Digo otro compañero, por fa. Yo. Ah, bueno. Se volvó de excelente Ricardo. Ajá. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. All right. Thank you Ricardo. That was very nice. Another one. Ajá. Excellent. Okay. Tell me. A, B, C, D, E, F, G. G, H, A, J. I, 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 I. I, 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 J. K? K. Yes. L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. We. V. V. W, X, G. Y. Y. Y, perdón. Y, C. Excellent. Very good. Another one. Ajá. Okay, very good. Tell me. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, S, Y, Z. Very good. One more. Ajá. Marcos tiene carita de querer participar. Marcos, a ver, anímese. Ajá, Marcos. El micrófono, Marcos, no lo haga en silencio. A ver. Ajá. Que no me lo puedo mucho, pero voy a tratar. Pero inténtelo, con eso más todavía. A, B, C, D, F, no, A, F, G, H, 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 H. Ajá. 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 Q Q R S R S T U B W X X X Y X Y Z Z Z Z Z Very good Thank you Yes Marco No se preocupe Very good A ver El último O la última Maestra Dígame Sí dígame Las dos formas de pronunciar la Z ¿Cuál dijo? Z 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 Very good, alright, thank you guys, very good. Alright, so this is what we're going to do now. ¿Sabe qué es lo curioso? Ya le digo qué es lo curioso. Uy, no sé dónde están todos. Ok, aquí está. Alright, very good. When we say the alphabet like this, no hay ningún problema. Por lo general, si le cuesta, no se preocupe y igual la idea es que se lo vaya aprendiendo lentamente. Acá está la forma más o menos como se pronuncia cada una. Por si le cuesta, si gusta, tomele foto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, or Z. Alright, aquí está como más o menos nosotros lo tenemos que pronunciar, ok, para que no le cueste. A ver, pero luego tenemos vowels. Las vowels, there are five vowels in English, ok. Ustedes pueden ver dónde estoy poniendo mi cursor, ¿sí? Yeah, can you see? Ok, a ver, what is this vowel, guys? Díganme el nombre de esta vocal en English. A, A, A. This one? E. This one? I. This one? O. O. U. U, ok. Necesito que se fijen dónde pongo yo el cursor para que me digan la vocal donde estoy yo poniendo el cursor. A ver. O. 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 slaveryary E.oe. 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 Us. E.oe. E.oe. This one? E.oe. Y.oe. Ay.u. Em.u, u. U, very good, ok. Ya, eu, very good. Tenemos cinco vocales en inglés, igual A, E, I, O, U. Por lo general, estas tres nos confunden. All right, A, E, I. Cuando los vemos así, tal vez no nos confunden, pero cuando empezamos a deletrear, decimos I por la I de nosotros, pero realmente es E. All right, so we have to be careful. All right, so this is A, E, I, O, U. Luego tenemos las consonantes y estas nos cuestan, como salvadoreños nos cuestan. All right, la con la que empezamos siempre es la B. All right, si se fija, tenemos B y los labios. Nuestros labios se unen. B. B. A ver todos, que los tengo todos en pantalla. Díganme B hasta que yo diga, OK, B. 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 A Andrés y a César no los veo. B. B. A ver, Azucena. B. Very good. B. Tomás. Very good. Andrés, quiero ver B. B. Candy, a ver, diga B. 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 Very good. B. Werner, very good. Marcos, a ver Marcos. B. 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 Ah, muy bien. La otra, la que nosotros decimos B chiquita, B. B. Los dientes. A ver, escuchen ahí. Sus dientes en el labio de abajo, en el labio inferior. No se va a morder muy duro, ¿verdad? Porque no como nada. No, 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 nada. B. B. All right. B. B. ¿Qué es la diferencia? B, B. B, B. Excellent. A ver, Francisco. B, B, B. B, B, B. Excelente, Francisco. Irving. Las dos. Díganmela dos de una vez, Irving. Así como B, B. A ver. B, B, B. Excelente, Irving. Cecilia, a ver. B, B. B, B. Excellent. José Tomás. B, B. Excellent. Very good. Mario. B. ¿Y la otra? La ve grande y la ve chiquita. B. B, B. Otra vez, Mari. B, B. Okay, ya oí, B, B. Very good. Diana, Carolina. B. 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 Ajá. B. 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 No. Haga esto. B. B. Very good. Yeah, very good. All right. Werner. A ver, acérquese a la computadora, Werner, porque no lo veo hasta acá. A ver. B, B. B. B, B. Excellent. Very good. B. Very good. Marvin. ¿Y por qué se ríen? A ver, Marvin. B, B. Excellent. Very good. Marcos Giovanni. Ajá, Marcos Giovanni. B, B. Very good. All right. Noemi Alicia. B, B. 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 A ver. Excellent. Very good. All right. José Armando. B, B. Excellent. Very good. All right. Nice. All right. César. B, B. Very good. All right. Alba, Noemi. B, B. Very good, Alba. Very good. Candy. Ajá, Candy. Very good, Candy. Very good. All right. Yeah, nice. Rubén, Darío. Ajá. B, B. Very good. Okay. Entonces, acuérdense, a veces nosotros... Como que no usamos bien la pronunciación de la B grande y la B chiquita. All right. Pero en inglés, tiene que hacer la diferencia. All right. So, we have to do that. Otro problema que tenemos es esta. Tal vez no ustedes, pero sí por lo general. Es la M y la N. All right. Es muy diferente el sonido. M, igual, cierro ambos labios, los uno. M. All right. Y la N, la punta de su lengua, tiene que irse hacia arriba y tocar el paladar o el cielo de la boca que nosotros decimos. En. 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 Se enrolla. En. Si no toca, él lo está diciendo mal. M, en. M, en. M, en. Very good. Y se escucha la diferencia. M. All right. En. Muy bien. M, en. M, en. M, en. Excellent. All right. A ver, Augusto. M, en. Augusto. M, en. Very good, Augusto. Very nice. All right. Francisco. M, en. M, en. En. Enrolla un poquito más esa lengua. En. All right. Very good. All right. Very good. Ricardo, M, Carrillo, M, en. M, en. Excellent. All right. Very good. Y luego la otra, pues, que tenemos acá. All right. We say C, Z. All right. Esta es C y la otra es Z, como que fuera la abejita. Z, all right. C, Z. Or Z, como se quiera. Very good. Yes. Esta como que tiene un zumbidito al final. All right. Very good. Excellent, guys. Igual, lo que nos toca aquí es aprendernos a diferenciar y practicar. Vamos con esta pregunta que dice, how do you spell your name? Mario, si yo le pregunto a usted, Mario, how do you spell Merino? Spell Merino for me, Mario. How do you spell Merino? You're going to say M, E. R, I, N, O, I. Excellent. Thank you. Uh-huh. All right. Or if I say, for example, Irvin, how do you spell Sigfredo? Y en español, ¿cuál sería la pregunta? En español, cuando usted per... ¿Cómo se deletrea el nombre? Thank you. All right. So, how do you spell... Mejor, mejor Sigfredo, que mejor Irvin, que no le digan. No, mentira. ¿Cómo se deletrea su nombre? O, ¿cómo se deletrea tal cosa, verdad? How do you spell? Ahí en este caso estamos deletreando su nombre, pero usted puede, por ejemplo, está escribiendo una palabra y me dice, Teacher, how do you spell school? ¿Verdad? O, how do you spell door? Y ahí yo le deletreo la palabra, cosa que vamos a hacer. How do you spell your name? Ajá. So, Sigfredo. How do you spell Sigfredo? Is, A, G, F, R, E, D, O. Ok, S, I, or S, A? Es, dije, is, A. Ah, ok, Sigfredo. No, Sigfredo. Ajá. So, sería S, I. No, A. All right, S, I, yes. Very good, ok. S, I. Ajá, y el resto estaba bien. Very good. All right, let's see. Rosy, how do you spell Azucena? A, C, U, C, N, I'm putting it in, E, N, A. Excellent. Very good, Rosy. Very nice. All right. I say, ah, Werner. How do you spell Werner? W, E, R, N, I, R. Werner. No. ¿Qué le pasó Werner? W, E, R, A. R, N, I, R. No. 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 Es I, or es E? In English. Ah, sorry. E, R. W, E, R, N, I, R. Se dice Werner. Yeah, Werner. W, E, R, N, I, R. Excellent. Very good. Werner. Very good. Ok. A ver, esto necesito que le tomen foto o que lo apunten. Vamos a hacer la práctica de deletreo. All right. Si usted, por ejemplo, yo estoy deletreando de algo, alguna palabra, y si usted necesita que yo le repita algo, me va a decir, excuse me, can you repeat again? Right? Para que yo le vuelva a repetir. O usted me puede decir, sorry teacher, I don't understand. No entendí. Y ya le vuelvo a deletrearlo. O usted puede decir, can you say it again, please? Igual, lo puede decir nuevamente, por favor. Estas tres. No me va a decir, ah, no me va a decir, what? No, eso no se hace. Se dice, excuse me, can you repeat again? All right. Oh, sorry teacher, I don't understand. All right. Can you say it again, please? Cualquiera de esas tres es para volver a preguntar cómo se deletrea lo que yo haya dicho para que le repita. Ok? A ver, are we ready? Estamos listos y listas para la actividad de ahorita. Yes. I'm ready. Hello, hello. A ver. Hola, qué pasó? Tell me. Sí, solo quería pedir un favor y no podía poner, bueno, en la pantalla para así practicarlo y poderlo aprender. ¿El qué, Candy? Lo que acaba de decir, las preguntas. Ah, sí, claro, aquí. De hecho, ahorita, eso le iba a poner ahorita a proyectar. Vamos a jugar con esta pregunta. Aquí no está terminada porque no estoy preguntando nada más sobre el nombre, sino que en este caso puede ser mecánico, ¿verdad? How do you spell mechanic? No me vaya a andar diciendo mechanic, así se escribe, pero no se pronuncia así. How do you spell mechanic? All right? Entonces, yo le voy a decir, M-E-C-H-A-N-I-C, mechanic, ¿alright? Entonces, la pregunta clave ahorita es, how do you spell? Y luego los puntos subcensivos. How do you spell? How do you spell? All right? A ver, necesito que me hagan en su cuaderno donde estén apuntando cinco números. Miren cómo lo tengo yo acá. No escribe school porque ese ya está dado por usted. Pero así lo va a ir, cuando yo le vaya deletreando, así va a ir escribiendo. Letra, guión, letra, guión, letra, guión. Del uno al cinco, por favor. All right. Ok, yo le voy a, esta va a ser la dinámica. Yo le voy a deletrear cinco palabras, ¿ok? Difícil. No, mentira. Le voy a deletrear cinco palabras. Le voy a decir, la primera, por ejemplo, le voy a decir number one. Y voy a decir, es, no escriban todavía, este es un ejemplo. S-C-H-O-O-L. Number two. Y voy a deletrear, así voy a deletrear las cinco palabras, ¿ok? Ahorita nadie, nadie me va a decir, teacher, me quedé. No, ahorita solo escúchenlas y, o sea, escúchenlas y escríbanlas. All right. Terminamos las cinco y voy a volver a repetir la uno, la dos, la tres, la cuatro y la cinco. All right. Porque si no, si todos, si vamos interrumpiendo, no terminamos a las diez. All right. Entonces, primero las cinco, luego vuelvo a repetir las cinco, revisamos y entonces ahí se va a hacer usted una práctica con sus compañeros, ¿ok? Ready. Ok. Slow motion, please. Slow motion, ¿qué es eso? No, Werner, sorry. Solo déjeme apuntarlas porque así no se me olvida. Ya estoy muy viejita y todo se me olvida. Teacher. Dígame. Si necesitamos que nos repita, era, excuse me, can you repeat again? Sí, solo que ahorita, sí, Alvita, está bien. Solo que ahorita, sí, por si acaso, exacto. Pero ahorita nadie me va a preguntar eso porque si no, nos vamos estrabando una por una y no terminamos hoy. Le digo por experiencia. Pero sí, ya cuando se vaya con sus compañeritos, ahí sí. A ver, ya voy, ya voy, te voy. Uy, solo difíciles pienso, chicos. No, mentira. All right, ready. Se ha venido volente. Se ha venido volente, por favor. Solo porque es jueves. All right, very good. Number one. Listos. Todos los micrófonos apagados, ¿ok? Si no, ya no sé si está todavía en la cadena porque al señor le gusta hablar mucho. Pero si sí, apáguelo. All right, very good. Number one. C-O-M-P-U-T-E-R. Number two. N-O-V-E-M-P-U-T-E-R. B-E-R. Number three. U-N-I-V-E-R-S-I-T-Y. Number four. Number four. W-I-N-D-O-W. Number five. E-L-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E C-O-M-P-U-T-E-R Number two, N-O-V-E-M-B-E-R Number three, U-N-I-V-E-R S-I-T-Y Number four, W-I-N-D-O-W Number five, E-L-E-R P-H-A-N-T Okay, very good. Very good. Mario Ernesto Merino, number one. Dígame la palabra. What's number one, please? Computer. Computer. Excellent, computer, all right, computer, all right. Number two, Andres Giovanni, ajá. Number two. November. Excellent, November. Very nice, all right. Number three, Azucena. Rosy, 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 ¿está por ahí? Ajá. Sorry, not doing the teacher. ¿Hola, hola? No, no, no se preocupe. A ver, Diana, ajá, number three, Diana. ¿No? Okay, very good. Werner, ajá, Werner. Salve a las compañeras aquí. University. Excellent. University. Very good, all right. Ricardo Carrillo, number four. Window. Very nice, all right. And let me see. Marvin Ismael, number five. Elephant. Elephant. Very good. Ya ve que bien fácil. Elephant, all right. A ver, ¿quién sacó cinco de cinco? O sea, todas buenas. Super, very nice. Cuatro de cinco. Very good, all right. Tres de cinco. Very good. Dos de cinco. Muy bien, Marco, pero tiene dos, super. All right, very good. Una de cinco. Con una que hubiera sido, debería estar feliz. Very good. Excellent, guys. Very good. Okay, entonces vamos a hacer la práctica, ¿okay? Igual, ahorita, antes de irse a subgrupos, piense cinco palabras en inglés, en inglés, all right. Escríbalas, revise que esté bien escrita. Cinco palabras, puede ser cualquier cosa que usted quiera, all right. Cinco palabras que usted ya sepa, escríbalas. Y abajo de eso, escriba solo el número uno, dos, tres, cuatro, cinco. Porque lo que vamos a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, yo estoy trabajando con José Tomás. Entonces, José Tomás y yo vamos, yo le voy a dictar mis primeras cinco palabras, all right. Y José va a ir escribiendo las palabras en el número uno, número dos, tres, cuatro, cinco. Cuando yo termine, yo le voy a decir, ajá, José, number one. Y él me va a decir, así como hicimos ahorita. Por ejemplo, yo le dicté libro. Y él me va a decir, ok, book, book, Jessica. Ah, ok, very good. Y así vamos a ir revisando. Terminamos de revisar las mías que yo le dicté a José. Y José me va a dictar las de él. All right? Ahora sí ya pueden jugar con, can you repeat again? Can you say it again, please? I don't understand. Porque ya solo son dos en el grupo. Entonces, ya no hay 20 personas preguntando letra por letra. Ok? Yes? ¿Entendimos lo que vamos a hacer? Sí? Pienso ahorita cinco palabras. ¿Ya las tienen? ¿Ya? No? Ok. Piénsenlas ahorita antes de irse a su grupo. Me voy a callar para que puedan pensar. ¿Sí? 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 Gracias. ¿Oisí? Yeah. Ready? Excellent, Noemi. Very good. Augusto, yes? Augusto? Yeah. Ready? Excellent. All right. Thank you, Cesar. Very good. Vámonos a los grupos y hacemos la dinámica. Primero dicta uno, después corrigen o van viendo, y luego la otra persona le dicta igual. En inglés no me van a hacer trampa, all right? Very good. Okay, let's go. Uy, tengo varios que se salieron, ahorita los remando a los grupos. La nitrogen, gracias. En primera vez, muchas gracias. Lasículas serán at shortly, señor. Estamos en la tona del hotel. No, no. No, la niña. Oh, no. No, no. No, no, no. No, no. Gracias. 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 Hello teacher. Hello teacher. Hi, Candy. No sé por qué no puedo yo este. Sí, estoy intentando ahorita Candy con usted. Oh, no, espéreme. Miriam ahorita, revise ahorita Candy. Gracias. 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 Number four. Esperamos. Solo la voy a escribir porque... Sí. En el cuaderno porque la estoy viendo en otro lado. Sí, y eso es lo que pasa al lado. Dale, dale. Dale, ya. Ahorita, ahorita, vale, a ver. Ya voy, espera. Ay, esta cosa no pone, no pone, ¿cómo se llama? Fácil, va, solo difícil. Es que estoy pasando un programa que te pasa una y te pasa otra. Y solo difícil. Werner, ya vi que es tremendo, Werner. ¿Por qué? Ya te cacharon, Werner. ¡Qué barbaridad! Ni pena, le voy a decir. ¿Por qué? Llegué al incógnito. Ya veo, Chiche, no sé. Y los compañeros de un cómplice, Chiche. Ay, cabal, son los peores. Es compañerismo. Ya le puso el dedo, Augusto. Qué barbaro. Uno no podía hacer algo porque ya lo tachan de malo a uno. No nos dimos cuenta, Werner. No nos dimos cuenta. No nos dimos cuenta. Pasadita, como le dicen. Sí. Digamos. Digamos. Yo aquí estoy transparente, no se preocupe. Yo no estoy. Ok. No se preocupe, Chiche. Voy con la siguiente. Faltan dos, no? Number... Number four? Number four. Ok. P... O... W... E... R. Yes. The power. Repeat. P... o w e r yes ok let's let's number five five f y nada más hay conceso así que en curso palabras Para mí es difícil. Sí. La teacher nos llegó así, incógnito, de repente. Fíjate que me salió ahí un mensaje. Ya vi que por ella me salió el mensaje. ¿Por qué, güey, César? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ah, es que ahí me cayó un mensaje de que alguien estaba ingresando. No, 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 no. César, usted pudo darse cuenta, César. Sí, pero... Es que ellos no saben la computadora, qué bárbaro. No, y nosotros de cómplice ahí con güey, no, güey, es aquí así, o la palabra así. Mire, lo importante es que gozan, ¿ya ves? Ah, pues sí, sí, lo ayudamos. Y lo bueno es la confianza que estábamos adquiriendo con los compañeros. Exacto, y es bueno ir viendo las mañas de todos, ¿vea, güey? Chica, tíche, ¿qué le está diciendo que soy mañista? No, 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 no. No, lo que busco, lo que... Mire, tíche, lo que busco son soluciones viables. Ah, ok. Soy alguien que soluciona, no sé cómo, pero... Así es rápido, ¿eh? O sea, como sea. Lo importante es hacerlo. ¿Cómo? Ok. Claro, pero siempre todo con medida. Con medida, güey. Muy bien. Con respeto, sin pasarse. Tíche, tíche, ¿qué encontró en los otros grupos? Cuéntenos. Ah, no, no le puedo contar. Este es el... Ah, bien. Está bien. ¿Sabe, Augusto, que yo nunca he ido a Citala? La invitamos. Estábamos hablando de eso. Ah, correcto. Estábamos hablando. Gracias a Dios que me entré antes, güey. Si no hubiera oído toda la conversación. Pero esta conversación no fue ahora, fue en el grupo, en el anterior. Ah. Así que... Sí, estuvimos hablando de donde éramos y... Es más, alguien dijo, nos llevamos a la teacher y por ahí la vamos a perder. No, le digo que no la perdamos porque no vamos a perder. Dios mío, claro, ya no van a aprender, qué barbaridad. No, ya sabes quién fue, va. ¿Quién fue, Werner? ¿Alguien la quiere perder? Yo no voy a perder. ¿Quién fue, Werner, pues? Werner, ¿y por qué me quiere perder, Werner? Qué barbaridad. Debería de ver, debería de ver el video, teacher. Eso voy a hacer. Eso voy a hacer. Mañana. Mañana sale toda la verdad. Qué barbaridad. Mañana no dice quién fue a final. Mañana. O sea, yo no voy a decir que César fue. Ah, vale. Menos mal, compañero. Menos mal. Bueno, pero mire, Augusto. De verdad, nunca he ido a Citala. Queda invitado. Ya invité a Werner, a César, bueno, y los compañeros que quieran venir. Es más, vamos a hablar con los demás compañeros en la alcaldía que cuando deseen venir lo vamos a planificar. Y de veras están invitados. Genial. Pues sí, por mí no hay problema. Sí, teacher, está invitada. En realidad, vengan a conocer. Es un lindo lugar, muy tranquilo. Aquí tenemos esa bendición de que no tenemos el problema de la ciudad. Le comentaba yo a ellos que yo me quería en San Salvador, en mexicano. Ah, mire. Ajá. Y cuando me vine para acá, definitivamente decidí quedarme por la tranquilidad de mi pueblo. Así que quedan invitados. Excelente. La invitación será aceptada, créanme. Bueno, ya está. Bueno. Ya está. Exacto. Bueno, quedan invitados. Ahí solo nos ponemos de acuerdo, teacher. Así es. Sí, claro. Aquí las fiestas son en diciembre. Lastimosamente no se van a hacer por el problema de la pandemia. Sí. Igual, igual en diciembre, si ustedes quieren venir, ustedes nos dicen, vamos a la zona alta, vamos al Pital, vamos a ir a Mundo. Como Dios, a ver que me ha quedado el Pital, ya me emocioné. Yo tampoco he ido. Quedan invitados. Gracias. Esta zona es muy tranquila, muy bonita, así que por ahí va a ser un placer atenderlos por acá. ¿Cómo es que dicen por ahí en el norte de campamento? ¿Cómo sería? Campamento sería... Camping. Camping. Sí, vamos a ir de camping. An English camping. Camping, yeah. Oh, my goodness. Súper. No, pero a Werner no lo lleve porque Werner ya vimos. No, mentira. Va, ya lo he dicho. Yo te he dicho que del que menos se espera, del que menos se espera. Claro, bien calladito, mire, calladito el muchacho aquel día, primer día. ¿En serio lo de? No, mentira, bueno. Ay, Dios. Era para inspeccionar el terreno donde estaba. No puede ir. Se para el terreno de... Ya me ha pasado. Me hundo. Sí, no, claro. Ay, ya veo, pero las apariencias engañan. Claro, pues sí. Calladito, calladito, pero ¡ah! Ahí está. Estaba planificando. Sí, ¿verdad? Ahí estamos. Está bien, me alegra que la pasen bien. All right, vamos a regresar ahorita. Casi terminamos ya, ¿verdad? Para revisar algunas palabras y luego la asistencia final y terminamos. Thank you. Pórmese bien, Werner. Pórmese bien, Werner. ¿Cómo se dice siempre, teacher? Always. 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 Oh, I'm doing it. All right, OK. ¿Pasan lista quizá, pa? Sí, al final. Sí, siempre pasan lista. No se vayan a salir. ¿Y no se me va a salir todavía? Faltan cuatro minutitos. A ver, very good. OK, very good, guys. A ver, Noemi. Hola. ¿Qué voy a hacer, Noemi? Me va a dictar a mí una de las palabras que usted le dictó al grupo. A ver, yo voy a ser su alumna. OK, Noemi. Very good. Dícte pues. Ajá. OK. Todos copien. Perdón. Excuse me. Say it again, please. Noemi, say it again. P, A, no, E, P, E, N, Z, I, L. Ah, pencil. Ajá. Excellent. Very good. Thank you. Very good. All right. José Tomás, tell me one of the words that you told your classmates. José. OK. Para, dice, F, I, permítame, S, y quiero verlo, que está algo choco yo. Sí, igual que yo. H. Ah, fish. Correcto. Excellent. Ya me hace que diez. Very good. Mario, Ernesto, tell me one of the words, please. Thank you, José. Ajá, Mario. OK, OK. OK, OK. T, H. T, as in tomato. Yes. OK, OK. T, H, E, L, E, P, O, M, E. Telephone. Yes. Excellent. Very good. Nice. Thank you. Alba, tell me one of your words, Alba, please. Una fácil. Ah, cuál. Súper, difícil. A ver, dígame. D, O, O, R. Ah, door, very good, door, very nice, all right. A ver, Werner, ajá, de las que buscó ahí en la internet, quiero decir, las de las que se le ocurrió a Werner, ajá. Ajá, Werner. Ay, Werner. Lo descubrieron. Claro, tenía que hacer público. No caigan. No caigan. No caigan. Esa era el culpable. ¿Oy, yo? Bueno, sí, tiene razón. OK, Werner, estoy listo. Para la próxima. OK, es... I. M. I. A. o al revés, perdón al revés eso fue el internet, por eso ya ven, nos confié tanto el internet, Werner what happened Werner, oh my goodness repeat please yes, repeat please, I don't know, ok sería I M A I L L, email alright, very good the last one, a ver quién me dice difficult for for the vowels very good, a ver, el último a ver, quién me dice el último o la última ok, Mario, yes L A D Y G A G A Lady Gaga yes excellent very good Mario bravo ok oh my goodness alright guys good good excellent pasamos asistencia mañana vamos a hacer repaso del abecedario nomás entremos entonces a los que nos cuesta un poquito más estudiamos uno súper ahora y mañana todo el día antes lo repitiendo cuando estás entrenando ahí a los niños o muchachos de Esgrima Marcos usted dígale hey Bindi haga algo alright very good y luego vamos a hacer una práctica de escuchar un audio donde usted va a escribir verdad no voy a hacer yo sino que usted va a escuchar un audio y va a escribir un nombre el nombre que me indique alright Azucena Rocibel Maldonado Díaz Rosy Rosy no le escucho Azucena present presently thank you Irving Sigfredo López Montoya present teacher Andrés Giovanni Valdivieso Portillo present teacher Marvin Ismael Cruz González present teacher Próspero Augusto de Eras Reyes present teacher José Tomás Escalante Vázquez present teacher José Armando Hernández Luna present teacher Rubén Darío Vega Gómez present Diana Carolina Doñán Flamenco present teacher Cecilia Yamilet Osorio Alfaro present teacher Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros present teacher Good day Thank you pero no me despido todavía espérame, espérame doctor Mauricio Estupinian Morán present teacher Ricardo Vladimir Campos Márquez Alba Noemí Cortés de González present teacher Juan Francisco Enríquez González present teacher Marcos Giovanni Morán Flores present teacher Werner Mauricio Reyes Werner, perdón Mauricio Reyes Ángel Es que aquí está cojada, lo siento pero ahí está, ya lo vi A ver Ahora entiendo por qué la quieren perder present teacher Werner Blas no Perdón Se lo prometo que así está aquí A ver Mario Ernesto Merino Enríquez Present teacher Noemí Alicia Estrada de Valle Noemícita, ¿qué se me hizo? Noemí Alicia Ahí está, se me cogeló creo un poquito Ok Thank you very much guys Así como estuvimos ahora los 20 ¿A quién no mencionó? ¿A quién no mencioné? Ricardo Carrillo Ricardo Antonio Carrillo Campos Thank you, Ricardo Ok guys Se les agradece de verdad por estar otra noche conmigo Nos vemos mañana Tratemos de estar otra vez los 20 All right I'll see you tomorrow Estudien su alfabeto Bye guys Have a good night Good night Bye Thank you Bye Bye Good night Sweet dreams Pasó aburrida en la Teacher Pasó aburrida en ¿Cómo se llama? No sé En asesoría No Solo un alumno ¿Por qué usted no se metió Werner? Nadie se metió Solo dije Una persona Que barbaridad Ya ve Desaprovechan esos 10 minutos Cuando dije revisar cuánto Dije yo Voy a revisar a ver Quienes se metieron Porque Dije yo En la siguiente voy a ir yo Solo uno Imagínese Werner La próxima La hora entera Ya ve No, eso es hasta el otro miércoles Noemí Hasta el otro miércoles Hasta el otro miércoles Tengo que dormirme temprano No es Solo un día de la semana El otro El otro miércoles Va a estar saturado Todos van a entrar Acabar Ya va a ver Eso es cierto Bye guys Adiós Bye 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 Adiós.